Vamos a otro tema ahora, la Armada conmemora los 145 años del combate naval de Iquique este próximo 21 de mayo y queremos sumarnos a estos homenajes transmitiendo un corto audiovisual que destaca al buque marinero Fuente Alba que cumple 10 años haciendo soberanía en el extremo austral de Chile, fiscalizando los derechos marítimos y preservando las zonas de protección ecológica. El trabajo es presentado por Paola Lértora y la dirección de Jorge López Sotomayor. Gracias. Gracias. Salió de los astilleros chilenos DASMAR con el fin de vigilar y controlar navegando por el horizonte de los mares del Océano de Chile. Es el caso en el extremo sur de nuestro país, donde el patrullero Fuente Alba debe cumplir la extenuante y exigente función de supervisar y fiscalizar en el marco del cumplimiento del Tratado Antártico a aquellos enormes buques pesqueros que circulan en esos mares dedicados a la pesca industrial del crío. Esta es una labor fundamental, cuyo objeto es velar por la normativa de la Convención por la conservación de los recursos vivos marinos en la Antártica. Una de las tantas funciones que cumple el patrullero Fuente Alba es el control marítimo, fiscalizando la pesca sustentable en todo el Océano Chileno, así como la búsqueda y salvamento marítimo y el apoyo logístico en zonas aisladas. Y también el vital abastecimiento y mantención de los faros. Toda la navegación oceánica y costera que circula con gran intensidad por el vasto territorio marítimo nacional requiere de una sólida y articulada red de apoyo que consta de unos 960 faros y balizas, más cientos de boyas flotantes y muchísimos equipos electrónicos, instalados desde el límite norte, en Filación Concordia, hasta el territorio chileno antártico, con el fin de mantener activa y operando esta vital malla tecnológica que ha convertido a Chile en una de las naciones más desarrolladas de la América Austral. Para mí como comandante esta unidad representa poder apoyar a chilenos que están haciendo soberanía en sectores tan lejanos de nuestro país. Nosotros los apoyamos llevándole el aprovisionamiento logístico y haciendo el cambio de las actuaciones de marinos que se encuentran lejos de sus familias pero que están cumpliendo una labor tan fundamental para poder contribuir a la seguridad de la navegación y finalmente a todas las embarcaciones, buques, que realizan el tránsito por estas difíciles aguas de nuestro territorio austral. La Armada de Chile designa ciertos buques como el OPD, marinero Fuente Alba, no sólo para abastecer y mantener al personal de Faros en óptimas condiciones, sino que además para extraer los desechos producidos de manera de mantener prístinos estos ambientes naturales. Pero ¿quién era el marinero Fuente Alba? ¿Qué inspira tan profundamente a este noble buque gris de acero? Mario Fuente Alba Recavarren era un joven marino de gran valor heroico que dio su vida por salvar la vida de sus compañeros así como también lo hace constantemente el OPD marinero Fuente Alba.